¿Y ustedes no quieren desalojar? ¿Y ustedes no quieren evacuar? No es que no quieran, sino que no hay nadie mejor. ¿No les ofrecieron los albergues? Pues quién sabe, unas para allá. ¿Pero se espera que el agua suba de nivel todavía? Según pues dicen. ¿Y esas casitas de aquí enfrente, había gente? ¿O eran para, no sé, locales para vender? No, allí vivía yo. ¿Ahí vivió usted, señora? Ahí vivía, desde ahí vivía un tal guayabo, este falla. ¿Y el agua hasta dónde le llegó, señora? Se le dio, a veces. ¿Pero como cuántos centímetros, unos 50, 60 centímetros se le subió? Por aquí, así. ¿Arriba de la rodilla? Sí, ya como por aquí, así ya. ¡V� a la rodilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!